Oye, ¿sabías que existe un túnel que puede hacer tus sueños realidad? ¿Pero que a cambio emelecerá 100 años? ¿No sabes cuál es? Pues ese es el túnel de Urashina. Esta historia comienza en el año 2005, en alguna escuela de Japón, donde está nuestro protagonista, Touno Kauru, un joven callado con una aura misteriosa, que se la pasa escuchando música para olvidar los problemas. Y un día lluvia, cuando está regresando a casa, se encuentra con una chica en la par del tren, a la cual se le queda viendo, luego de que dieran un comunicado de que el tren se retrasaría unos minutos, por algunas complicaciones. ¡Oh, ya veo! Y como ve que no es de por aquí y está toda empapada, como buen caballero le ofrece su paraguas. Sin embargo, la señorita lo toma de mala manera, pensando que solo quiere lucirse frente de ella. Pero cuando lo rechaza, diciendo que no hace falta porque nadie lo espera en casa, ya que no tiene padres. Y Kauru, con una sonrisa, dice que aún así, está bien, lo acepta. Pero antes le pide que le diga su nombre y número de teléfono, para luego devolvérselo. Y así descubrimos el nombre de la señorita, Hanashiru Ansu. Luego, al siguiente día, cuando Kauru está en su escuela, como de costumbre, su clase recibe a un nuevo estudiante, Ansu. Sí, la chica de ayer, quien al verlo se acerca para decirle que mañana le devolverá su paraguas. Todo bien. Obvio. Lo malo es que cuando sus compañeros se acercan para hablar con ella, sea quien sea, los ignora por completo. ¿Qué? Y por su actitud tan arrogante, llama la atención de Kauru Saki, la líder de la clase, quien molesta Ansu tirando el manga que estaba leyendo al suelo. Pero por estar buscando problemas, Ansu no se contiene y le da un golpe en toda la cara, arruinando su reputación en el primer día. Luego, cuando Kauru está en su cuarto, escuchando música con un ambiente muy deprimente, llega el alcohólico de su padre, culpándolo como siempre de la muerte de Karen, su hermana menor, que murió hace unos años. Y cuando no aguanta más, Kauru sale corriendo lo más rápido, hasta que después de mucho caminar y caer por una ladera, termina llegando a un bosque desolado donde encuentra una vallarrota. Y cuando empieza a seguir el camino, encuentra una especie de cueva, en la cual hay un túnel sin fin, con varios pilares monji. Y cuando empieza a avanzar, encuentra una sandalia de Karen, y más adelante, a su loro ki, cosas que había perdido hace tiempo, dándose cuenta así que este, es el túnel de Urashima, que te hace envejecer. Y apenas se da cuenta de esto, sale lo más rápido de ahí. Luego, cuando logra regresar a casa, y piensa en si de verdad, ese loro es su antigua mascota aquí, aparece su padre, arrepentido, entre muchas comillas, diciendo que lo perdone, porque en ese momento, solo está borracho, y que por favor, no se vuelva a escapar, por una semana. ¿Para qué? Sí, ya que aunque en el túnel, pasaron dos minutos, en el mundo real, fue una semana, dándose cuenta así, que el túnel, es real. Y cuando regresa a su escuela, su único amigo, a quien iremos Taka, le dice que no vuelva a desaparecer, porque lo tenía muy preocupado. Y como Ansu ve que hoy, sí vino Kauru, le dice que mañana, le volverá el paraguas. Luego, cuando las clases terminan, Kauru decide volver al túnel, para investigar más, ya que piensa que tal vez, podría usarlo, para traer de vuelta a su hermana. Pero, cuando esté dispuesto a ir, hasta el fondo, para recuperarla, aparece Ansu, quien lo siguió, porque estaba un poco preocupada. Y cuando la ve, sale con ella, lo más rápido, antes de que el tiempo, empiece a correr. Uff, bueno pues. Y cuando logran salir, Ansu le pide que le explique, qué es ese túnel. Así que, sin contarle, que ese es el túnel de Urashima, en donde el tiempo, transcurre de forma diferente. Y que este, puede cumplirte un deseo, a cambio de tu tiempo. Mucha, mucha, mucha atención, a esta parte. Entonces, Ansu le pregunta a Kaoru, que si no se lo ha dicho a nadie. A lo que él dice que no, porque, ¿quién coño le va a creer? Cierto. Y al escuchar todo esto, Ansu le propone a Kaoru, unirse a ella, como compañero de armas. ¿Para qué? Pues, para caminar juntos por el túnel, y cumplir su deseo. Porque sabe que Kaoru, tiene uno. Entonces, después de pensarlo, decide aceptar. Y a partir de ese día, se empiezan a reunir, todas las tardes, para investigar, el túnel. Y descubren cosas, muy interesantes, y aterradoras. Primero, que las llamadas, se cortan al pasar, el primer pilar, pero se puede mandar, mensaje de texto, de afuera, hacia adentro. Segundo, que tres segundos, dentro del túnel, equivalen a dos horas, en el mundo real. O sea, que una hora, serían como 100 días, y un día entero, equivalen a seis años, y medio. Y tercero, que el túnel, no tiene salida, ni fin. Pero con todo esto, aún siguen investigando, todos los días, para que el túnel, cumpla sus deseos. Por otra parte, Takada piensa, que Kaoru, está saliendo con Anzu, al ver que siempre, se encuentra con ella, después de clases, o que incluso, la llevó a su casa. Pero Kaoru, lo niega. Y un día, mientras están, limpiando la piscina, Kawasaki, se disculpa con Anzu, por lo que hizo, y se terminan, volviendo amigas. Después, en otro día, los chicos, decían probar, si se pueden enviar mensajes, de adentro, hacia afuera. Ya que si se pueden enviar mensajes, de afuera hacia adentro, se debería poder al revés. Pues sí, la neta. Pero cuando Kaoru, entra y se voltea, para ver Anzu, ve algo, espeluznante. Como el tiempo, transcurre, fuera del túnel. Y apenas lo ve, sale para ver, cómo está Anzu, y descubre, que aunque para él, fueron 10 segundos, en el mundo real, fueron 7 horas. Y que no se pueden enviar mensajes, de adentro, hacia afuera. Ok, esto ya, me está dando miedo. ¡Aléjate, sacanás, aléjate! Luego, cuando Kaoru, regresa a casa, de la nada, Anzu le escribe, para invitarlo a una cita, en el acuario, a lo que la acepta. Y al siguiente día, cuando se encuentra, en el acuario, Kaoru le pregunta, por qué lo invitó, tan repentinamente. A lo que ella le responde, que es porque le agrada. Y también, porque cuando pasó el pilar, y vio lo lento que se movía, sintió miedo de perderlo. Y cuando Kaoru escucha esto, decide contarle que él, antes tenía una hermana menor, muy amable, que decía un mundo, donde todos siempre rieran. Claro, tenía. Ya que un día, cuando tuvo una pelea trivial con ella, perdió la vida, luego de caerse de un árbol. Debido a que estaba, intentando atrapar, a un escarabajo rinoceronte, para reconciliarse con él. Y después de que murió, su madre se fue de casa, y su padre comenzó a beber, más y más. Y le dice, que su deseo, es recuperar a Karen, para que así todo vuelva, a la normalidad. Luego, después de unas semanas, cuando las vacaciones comienzan, hacen un plan, para entrar al túnel, por 108 segundos, para salir justo, después de 3 días. Pero, cuando empieza el plan, y todo marcha bien, del túnel, aparecen unos dibujos, muy importantes para Anzu. Y como Kaoru, no la puede dejar atrás, la ayuda a recoger las hojas. Pero, por el tiempo extra, terminan saliendo, más tarde de lo esperado. 4 días y medio, para ser exactos. Y como si vuelve ahora, su padre lo va a regañar, Anzu le propone, que vaya a su casa, para que se cambie, a lo que la acepta. Y cuando Kaoru, está en su habitación, descubre, que el abuelo de Anzu, Hanashiro Misu, era un mangaka. Y que ese papel, que salió del túnel, es un manga, muy importante, que ella hizo. El cual, iba a enviar ese día, cuando se conocieron a la parada. Pero, no lo hizo, porque sintió, que la historia, que escribió, no era suficiente. También nos cuenta, que ella, se llevaba muy bien, con su abuelo. Pero, sus padres no. Porque este, siempre les pide dinero, para hacer su manga, aunque nunca llegara a venderlo. Y por eso, cuando murió, solo se sintieron aliviados. Hasta que Anzu, les dijo, que quería hacer, un mangaka. Incluso, le mostró a su padre, el manga que había hecho. Pero este, para demostrarle, que no tendría futuro, si seguía por ese camino, hizo pedazos su manga. Y la sacaron de casa, para que entrara en razón. Sin embargo, ella, nunca se dio. Y terminó quedándose, en la casa de su tío. Si, es último, es un poco preocupante, pero en fin. Y le dice a Kaoru, que para no terminar, como su abuelo, debe tener, un talento especial. ¿Qué talento? Pues el talento, para escribir un manga, que se ha recordado, en este mundo, para siempre. Entonces, Kaoru le pide, que lo deje leer su manga. Y aunque al principio, no quiere, al final, decide dejarlo que lo lea. Porque son compañeros de arma. Y una vez, lo termina de leer, le dice, que estuvo interesante, y que si lo puede leer, otra vez más tarde. Unas palabras, que la alegran mucho. Sin embargo, aún así, quiere ese talento especial. Porque sabe, que este mundo, no es tan fácil. Y ella, no es tan especial, como Kaoru. Ya que, cuando estaba hablando, con él, en el acuario, se dio cuenta, que el túnel, solo apareció por él. Ya que este, solo se muestra, para aquellos, que están dispuestos, a darlo todo, para recuperar lo perdido. ¡Qué miedo! Y cuando Kaoru le dice, que solo está exagerando, Ansu se lanza sobre él, para decirle que espera, que le muestre el mundo, que él ve. Y acuerdan la fecha, para la gran misión, donde irán a cumplir sus sueños, el 2 de agosto. ¿Por qué esa fecha? Pues porque ese día, murió su hermana. Y en unos días, cuando llega el festival de invierno, Kaoru y si invitan a Ansu, al festival. Y después de pasar, un rato agradable, en los puestos del festival, Kaoru y a Ansu, a un lugar secreto, de su hermana y él, para ver los fuegos artificiales, juntos, tomados de las manos. ¿Y por qué tan repentinamente? Pues porque sabe, que cuando entren al túnel, no habrá marcha atrás. Y Kaoru regresa a casa, muy feliz, de haber pasado, un rato con Ansu. Pero cuando llega, encuentra a su padre, bebiendo con una señora. La cual dice, que será su nueva madre. No, y saben que es lo más asqueroso, que atrás de él, está el altar de su hija. Quítense, yo si le doy. Y cuando Kaoru ve esto, siente tanto asco, que vomita de la impotencia. Lo único bueno de esto, es que hizo, que se decidiera por completo, en entrar al túnel. Sin embargo, al siguiente día, recibe un mensaje de Ansu, diciendo, que tienen que hablar. Y cuando se encuentran, en un restaurante, Ansu le dice, que después de creer el manga, decidió enviarlo, a una editorial, en Yutosa. Y aunque no esperaba nada, esta mañana, recibió la llamada, del director, de una revista. Ofreciéndole trabajar con él, porque le gustó mucho su manga. Y Kaoru se alegra por ella, porque eso significa, que alguien la necesita. Pero Ansu le dice, que eso no es de mucha importancia, y que mejor, hay que prepararse, para entrar al túnel mañana. Sin embargo, como Kaoru, ve que aún Ansu, tiene una oportunidad, además de que la ve, un poco insegura, le propone que esperen, un poco, hasta que reciba, más noticias, de ese director. Y aunque al principio, ella no está de acuerdo, al final, decide aceptar. Tengo un mal presentimiento. Después, cuando los dos van, a esperar el tren, reciben otra vez, el mismo anuncio al comienzo, que los trenes, se retrasan, por algunos inconvenientes. Y por eso, Kaoru, para animar al ambiente, agarra un girasol, y repite las mismas palabras, de cuando se conocieron. Sí, es un poco raro, pero a la vez romántico, además, de que sí le funciona. Y, ¿por qué Kaoru, hace esto? Pues, porque decidió, ir solo, al túnel de Urashima. Luego, cuando los días pasan, y Anzu se da cuenta, que Kaoru, no responde a sus mensajes, empieza a sospechar, así que decide ir, a su casa, y confirma, lo que temía, que Kaoru, no ha estado en su casa, por varios días, lo que significa, que entró, al túnel. Lo sospeché, desde un principio. Y, cuando Anzu, llega al lugar, recibe, un mensaje de Kaoru, el cual dice, que entró solo, porque ella, no necesita entrar, ya que ella tiene, un talento especial, y también, porque el túnel de Urashima, no puede cumplir tus deseos, solo te puede ayudar, a restaurar lo perdido, a cambio de tu tiempo, o sea, que si fuera entrado, no fuera conseguido nada. Y le dice, que si llega a aparecer, después de mil años, espera poder, leer su manga. Y Anzu, y en el lágrimas, le empieza a escribir, diciendo, que porque la dejó atrás, si eran compañeros de armas, que no decida por ella, y muchas cosas más. Pero esto, solo es una fachada, para ocultar, lo que siente. Porque al final, comprendió que solo, quería estar, al lado de él, desde el momento, en el que lo vio. Por otra parte, Kaoru sigue avanzando, por más de 14 horas y media. Lo que fuera serían, 4 años, pero aún así, no se rinde, y sigue adelante, hasta que encuentra, una puerta. Y cuando la abre, aparece en su antigua casa, con su hermana Karen. Quien esta vez, se puede atrapar, al escarabajo, rinoceronte. Y todo de maravilla, hasta que se mire al espejo, y recuerda, por qué vino hasta aquí. Y cuando se pregunta, cuánto tiempo, habrá pasado, su teléfono, empieza a sonar, y empieza a recibir mensajes, a cada segundo de Anzu. Imposible. Sí, ya que aunque el tiempo, siga pasando afuera, ella le escribe, cada semana, cada mes, y cada año. Y cuando su hermana Karen lo ve, le dice que no iría a discutir, con sus amigos, pero él le dice, que no le importa, mientras esté con él, a lo que Karen le responde, que ya lo sabe, pero que también, quiere que le gusten, otras personas, como Anzu, para que así, puedan reír, los tres juntos. Y cuando Kauru, se da cuenta, del error que cometió, va a buscar a Anzu, pero antes de que vaya, Karen le dice, que lo quiere, y que se cuide mucho. Por otra parte, en el mundo real, ya han pasado, más de cinco años, y vemos que Anzu, ya es toda, una mangaka profesional, ya que luego, de que perdió a Kauru, aceptó la oferta, del director, y en poco tiempo, se volvió, una mangaka, muy reconocida. Y regresando con Kauru, mientras intenta regresar, el tiempo, sigue pasando. Por otra parte, debido a que, desde su debut, Anzu no ha parado de dibujar, decide tomarse, un descanso. Pero, cuando vuelve a estar, en la misma para el tren, con el paraguas de Kauru, esperándolo, empieza a llorar, al pensar que nunca, volverá a verlo. Pero justamente, cuando estaba a punto, de darse por vencida, después de tantos años, recibe, un mensaje de Kauru, quien logró enviarle un mensaje, mientras se dirigía a la salida. Y apenas lo ve, Anzu se dirige, lo más rápido que puede, hacia el túnel. Y cuando nuestro prota despierta, se encuentra, en el regazo de Anzu, ya que, se había desmayado en el camino. Y cuando Kauru le pregunta, ¿qué hace aquí? Anzu le dice, que como demoró, ocho años en ir, vino a buscarlo. Y cuando se va a disculpar, con ella, por haber tomado, esa decisión, en el pasado, Anzu se acerca a él, y le da, un beso. Que aunque dura, 10 segundos, en la vía real, fueron más de 100 horas. Y después de un largo recorrido, por fin logran salir del túnel. Lo malo, es que como tardaron mucho, acabaron pasando, en total, 13 años, y 102 días. Pero eso no importa, porque a partir de ahora, pueden pensar, en un futuro, juntos. Y esta historia, termina con Anzu, entregándole, el paraguas que Kauru, le había prestado, al principio. Fin. Besitos. Besitos.